Estudiantes de las materias práctica profesional 1 y 2 de las carreras licenciatura y profesorado en educación para la salud realizaron una jornada de cierre y difusión de experiencias educativas autoridades estudiantes y docentes se dieron cita en la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud para participar de esta muestra que fue declarada interés provincial legislativo educativo y social por la cámara de diputados de la provincia durante este encuentro hubo un recorrido por los stands reflexiones colectivas del grupo de estudiantes proyección de vídeos y números artísticos abiertos a toda la comunidad autoridades de la once y de la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud participaron en buenos aires de la firma de acuerdos para el reconocimiento de trayectos formativos de la carrera licenciatura en enfermería este acuerdo se llevó adelante en el marco del sistema nacional de reconocimiento académico como parte de las gestiones iniciadas por la secretaría de políticas universitarias con el fin de fortalecer dicha carrera tanto en la once como en el resto del país para los estudiantes va a ser mucho más fácil diríamos más amigable poder hacer intercambios entre universidades cuando quieran cursar alguna materia en algún cuatrimestre o bien cuando deben cambiar de lugares de residencia en forma definitiva o temporal y necesitan continuar sus estudios estos trayectos formativos los que facilitan es que a nosotros como institución y en las otras instituciones puedan ver en qué lugar está el estudiante y que le podemos ofrecer esto yo creo que nos va a permitir posicionarnos a nivel de la provincia en lo que es la profesión de otra de otra manera entonces que es mejor que lo que venimos teniendo entonces bienvenidos sean todos estos proyectos ahora estamos ya hemos presentado un proyecto de mejoras para la enseñanza de la licenciatura en enfermería y eso implica digamos una serie de acciones que son importantes en términos de transformación que esperamos lograr por ejemplo con un estudiante pido un pase ya no va a ser tan engorroso el trámite se le va a reconocer los trayectos académicos que el estudiante haya realizado o también por ejemplo hay ciudades donde tienen seminarios optativos por ejemplo que son particulares del contexto de esas universidades ese tipo de trayectos los van a poder ir a hacer en las facultades que elijan o que vean el ofrecimiento que hay de esas opciones y si algún hay un inconveniente con alguna materia o tiene el estudiante que por razones particulares trasladarse a otra ciudad puede seguir haciendo en esa otra universidad que haya firmado el convenio obviamente este puede hacer estos trayectos académicos y después volver y aquí se da por aprobado lo que haya aprobado en la otra universidad en el marco de diferentes acciones para mejorar la sustentabilidad del medio ambiente en la sala nex al paraninfo de la 11 se realizó la primera edición del encuentro denominado ecólogos en acción la voz de los ecólogos en santiago del estero mediante esta actividad libre y gratuita se buscó generar conciencia sobre la temática a través de una mesa de exposición a cargo de egresados y estudiantes de la licenciatura en ecología y conservación del ambiente de la facultad de ciencias forestales se compartieron experiencias sobre el desempeño de los ecólogos su área de trabajo y su aporte a la comunidad de nuestra provincia como cada 5 de diciembre se celebró el día internacional de los voluntarios una fecha dedicada a reconocer todos los esfuerzos acciones y el fomento de valores puestos en práctica para mejorar la calidad de vida de la comunidad el hecho de trabajar en un voluntariado dentro de la universidad es algo muy gratificante y enriquecedor que te permite afianzar los contenidos trabajados vistos durante el proceso de aprendizaje y de formación en mi carrera que es educación para la salud en este último tiempo he tenido el agrado y la suerte de participar junto a las mujeres de la organización social mt pertenecientes al comedor fueguito de la esperanza ubicado en el barrio la católica ahí se han trabajado temáticas emergentes y puntuales que necesitaba nuestra comunidad sobre lo que es la educación sexual integral y a partir de esto también se han realizado actividades recreativas festejos del día de la madre festejo del día del niño del día de la primavera en un ámbito que no es educativo como es el ámbito del comedor se ha podido trabajar una temática de la autoestima a partir de las capacidades y habilidades innatas de cada persona y a partir de eso poder construir sueños proyectos y expectativas de una vida mejor y no sólo formamos nuestro perfil profesional sino también vamos formando lo que es nuestra personalidad propia de cada persona porque cada momento vivido cada palabra de la otra persona con la que hemos compartido deja algo en nosotros y vamos creciendo como personas y como comunidad